El día que te conocí, me enamoré de ti, porque eres todo lo que busca una mujer. Nunca me imaginé, que podía ser, ahora que te tengo nunca voy a soltar, porque eres la única cosa en mi vida, que es verdad. Y ahora estoy poniendo de rodillas, para preguntarle si quieres ser mía, por siempre. Yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero darte todo mi corazón, I wanna be with you for the rest of my life. Just say adieu, and just be my wife. Yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero darte todo mi corazón, I wanna be with you for the rest of my life. Just say adieu, and just be my wife. We've gone through the tough times of thick and the thin, but we're in this game, so come out with the win. Together we can be the couple that everybody sees, and wonders how long it took for us to be. If they only knew what it took to be this way, then we'd probably go back into time to change the taste. That they lost a special someone that they loved and cared, and realized that there was much, much more to share. I never want to lose you in this lifetime, so I have to put my foot down, cause you're so one of a kind. I have to do this the old-fashioned way, get on one knee, and let your heart hear me say yeah. Yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero darte todo mi corazón, I wanna be with you for the rest of my life. Yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero darte todo mi corazón, I wanna be with you for the rest of my life. Yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero estar contigo mi amor para siempre, hasta la muerte. Yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero darte todo mi corazón, I wanna be with you for the rest of my life. Just say yeah, and just be my one. Yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero darte todo mi corazón, I wanna be with you for the rest of my life. Just say yeah, and just be my one. Yo quiero estar contigo mi amor, yo quiero darte todo mi corazón I'm gonna be with you for the rest of my life Just say I do and just be my... A veces pienso que no utilice las palabras correctas A veces pienso que no fui el mejor orador ¡Johnny! Dile a ella que vuelva conmigo, siempre seré su amigo En el que ella puede confiar y a su lado siempre voy a estar Dile a ella que vuelva conmigo, siempre seré su amigo En el que ella puede confiar y a su lado siempre voy a estar Por siempre Por siempre Por siempre A veces pienso que es serio pero no importa mi criterio Que si ya tu no eres mi reina entonces no tengo imperio No, no Contigo a ser un convenio Que vuelvas conmigo y lo demás al demonio Cuando a mí ella vuelve en el closet tu traje de novia Y pienso solo, solito en la alcova y me da paranoia En ocasiones siento rabia En ocasiones he gritado tu nombre bajo la lluvia Criendo que es un cuento y que vendrás con el viento El muerto en un manto blanco y me desoriento Te juro en un manto blanco y me desoriento Y que me muero lento Dile a ella que vuelva conmigo, siempre seré su amigo En el que ella puede confiar y a su lado siempre voy a estar Dile a ella que vuelva conmigo, siempre seré su amigo En el que ella puede confiar y a su lado siempre voy a estar Por siempre Dile que no aguanto más porque a mi lado no está Y si ya no regresa no puedo respirar La vida se me va Si tu te vas Dile que por la noche no puedo dormir Que el sol en la mañana ya no brilla para mi Sin ti no puedo vivir Si tu te vas Me siento solo y a veces siento que lo pierdo todo Recuerdo mi cabeza cuando estábamos solos Ahora me siento como un pobre payaso que en vez de reír Sufre por su fracaso Dile a ella que vuelva conmigo, siempre seré su amigo En el que ella puede confiar y a su lado siempre voy a estar Dile que vuelva conmigo, siempre seré su amigo En el que ella puede confiar y a su lado siempre voy a estar Por siempre Por siempre Por siempre Por siempre Oye esto es Classic Black Protection, I-C-W White Record, La Máquina, Samy. Ella no entiende, se juro que no entiende. Dile que las cosas verdades son frutas. Johnny es el más que compone, y yo, Franco. Welcome to the cowboy, baby, baby. Siempre seré su amigo, en el que ella puede confiar y a su lado se puede estar.